Bienvenido al canal Ideas y Trucos. Antes de empezar con este video quiero dar un saludo especial a TinoNor, deseando lo mejor para ella, vida y salud. En esta ocasión, te traemos una guía práctica sobre los increíbles usos del bicarbonato de sodio en tu hogar y vida cotidiana. Descubre cómo este producto versátil puede facilitar tu rutina diaria y brindarte soluciones eficaces de forma ecológica. Comencemos a explorar los secretos del bicarbonato de sodio juntos. El bicarbonato de sodio es un producto maravilloso y versátil que no debe faltar en nuestros hogares. Es muy buena idea tenerlo siempre a mano, ya que, además de tener multitud de usos, es un remedio natural que no contamina al medio ambiente. ¿Quieres aprender sobre todos los usos del bicarbonato de sodio en el hogar y la vida cotidiana? Pues no te pierdas este práctico artículo de Ecología Verde sobre los usos del bicarbonato de sodio. Te será muy útil. Esfoliante para la piel. Comenzamos este video hablando del uso del bicarbonato de sodio para esfoliar la piel. Si quieres conseguir una piel más limpia y muy suave solo tienes que humedecer la zona a tratar y aplicar una pizca de bicarbonato. A continuación, se dan suaves masajes en forma de círculo. Es suficiente con hacerlo durante un minuto y un máximo de dos veces por semana. Después de cada aplicación hay que aclarar bien la piel con agua tibia. Para lavar la ropa. El bicarbonato de sodio es una excelente alternativa a los detergentes, ya que puedes usar el bicarbonato de sodio para lavar la ropa del mismo modo que con tu detergente habitual. Una cantidad aproximada del producto que debes emplear es de una cucharada por cada 3 kilos de ropa que metas en la lavadora. Además, si pones a lavar ropa de color blanco tienes la ventaja adicional de que el bicarbonato de sodio tiene efecto blanqueante. Para lavar verduras y frutas. Otra opción muy eco-friendly es la de usar el bicarbonato de sodio para lavar frutas y verduras. Es también una elección barata, efectiva y sencilla. Solo tienes que humedecer un poco de bicarbonato de sodio para formar una especie de pasta y frotar con ella la superficie de las verduras y frutas que quieras lavar. Bastará con hacerlo durante unos 2 minutos. De esta manera, se retira toda la suciedad. Para terminar hay que aclararlas bien hasta retirar todo el bicarbonato. Para solucionar el problema del mal aliento el bicarbonato de sodio también es un buen aliado. Previamente a su uso, tendrás que lavarte los dientes. A continuación, comienza a mezclar media cucharadita de bicarbonato de sodio con medio vaso de agua. Con esta mezcla procede a enjuagarte la boca o hacer gárgaras. Este remedio también es muy efectivo en caso de que hayamos comido ajo o alguna otra comida con olor persistente. Para eliminar el ardor de estómago. Uno de los usos más ampliamente conocidos del bicarbonato es como antiácido. Si alguna vez has comido mucho o no te ha sentado bien algún alimento, picantes, vinagres, etc. Eliminar el ardor de estómago con bicarbonato de sodio es fácil y rápido. Con tan solo media cucharadita disuelta en un vaso de agua será suficiente. Al poco de beber la mezcla ya notarás mejoría. En caso de seguir teniendo síntomas puedes repetir el proceso una vez más. Para aliviar las picaduras de insectos. También podemos emplear el bicarbonato de sodio para tratar las picaduras de insectos. Concretamente para aliviar la irritación o el picor que nos puedan provocar. Está indicado especialmente para insectos de pequeño tamaño, como los mosquitos. Procedemos a formar una pasta con bicarbonato y agua. Después la ponemos sobre la picadura el tiempo suficiente hasta que sintamos alivio. Una buena idea sería tapar la picadura con el bicarbonato con alguna gasa o similar. Como desodorante Seguro sabrás que algunos desodorantes comerciales poseen muchos químicos en su composición que podrían llegar a perjudicar nuestra piel. Para evitarlo, podríamos sustituir estos por un desodorante casero. En este sentido, la mejor alternativa a los desodorantes es el bicarbonato de sodio. Únicamente tendrás que mojar ligeramente con agua las axilas y después aplicar un poco de bicarbonato. No es necesario que lo aclares o lo retires. Su efecto es poderoso incluso aunque seas una persona muy activa. Para tener unos dientes más blancos. Gracias al bicarbonato de sodio podemos lucir unos dientes más blancos y eliminar, o al menos reducir, las manchas que tengamos en los dientes. Puedes mezclar una pizca de bicarbonato de sodio con tu pasta de dientes habitual o bien preparar una pequeña cantidad de pasta a base de bicarbonato y agua. No obstante, es importante que no utilices este remedio de forma habitual, ya que podrías dañar seriamente el esmalte de tus dientes. No se aconseja hacerlo más de una vez a la semana. Para quitar las manchas de vino, té y café. A veces, algunos recipientes como vasos o tazas se manchan con vino, té o café y, tras su lavado, estas persisten. En estos casos, el bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminarlas. Coge los recipientes que quieras limpiar y échales una cucharadita de bicarbonato. Seguidamente, añade unas gotas de agua hasta cubrir las zonas que estén manchadas. Ya solo queda esperar 24 horas para dejar que el bicarbonato haga su trabajo. Para finalizar, lava los recipientes como tengas por costumbre. Para limpiar la plata. También podemos recurrir al bicarbonato para limpiar objetos de plata, tales como pulseras, anillos, cadenas, cubiertos u otros objetos de decoración. Y es que, a veces, este tipo de piezas se ponen feos o negruzcos y no hace falta recurrir a otro tipo de limpiadores que pueden resultar tóxicos y que no son económicos. Prepara una pasta densa con bicarbonato y un poco de agua. Después, con la ayuda de un paño, frota el objeto de plata que desees limpiar. Aclara bien y seca con otro paño. Para eliminar malos olores en la nevera. Otro de los usos del bicarbonato de sodio relacionado con la eliminación de olores es su empleo para neutralizar los olores de la nevera o frigorífico. Si colocas un pequeño recipiente con bicarbonato de sodio en una de las esquinas del frigorífico conseguirás que éste absorba los malos olores procedentes de ciertos alimentos. Eso sí, conviene cambiarlo más o menos cada mes para que pueda seguir teniendo efecto. Y así llegamos al final de este video, donde hemos explorado los numerosos usos del bicarbonato de sodio. Esperamos que hayas encontrado esta información útil. Nos encantaría saber qué otros trucos o consejos tienes para compartir con nosotros. Déjanos tus comentarios y serás saludado en nuestro próximo video. No olvides suscribirte al canal Ideas y Trucos para más contenido emocionante. Hasta pronto.